Hola chicos, bienvenidos, iniciamos una semana más el repaso más importante del Top 5 de 08 Session, el portal de Barcelona, sale del Top 5 quiero de Malú. En el quinto puesto tenemos Electric, de la ocupación Audi. Baja a la cuarta posición, Wi-Fi activado de Sweet Flow. Baja a la tercera posición, Te Digo Adiós de Hany Bond. Y sube a la segunda posición, Así es Mejor, del colombiano Pipe Calderón. Por quinta semana consecutiva se mantiene el número uno, Cómo Bailaba del Colocho. Y es todo por hoy, nos vemos en el siguiente capítulo del Top 5. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook 08 Session, Instagram 08 Session y Twitter 08 Session. Gracias por ver el video.